Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del cáncer de Cervix. Para esto hay que referirnos a Luther. Hay que identificar, que recordar, que el útero es la parte del aparato reproductor femenino, donde crece y se desarrolla el feto. Tiene forma de pera invertida. Está situado el útero en la pelvis, entre el recto y la vagina. Consta de dos partes. Cervix, o cuello del útero, y cuerpo del útero. Entonces, recordemos que el cervix tiene forma alargada y estrecha, y está en el interior de la vagina. El cuerpo del útero es la parte más ancha, y está formado por una capa interna, el endometrio. Otra externa, o muscular, que se llama miometrio, donde en el momento del parto se realizan las contracciones. Ahora bien, el cuello del útero cuenta con dos mucosas. El ectocérvix, que recubre la parte que sobresale al interior de la vagina. Y el endocérvix, que recubre el conducto o canal cervical, que lleva hasta la calidad del cuerpo uterino. Bueno, estamos platicando acerca de una parte cuya descripción, pues tendríamos que mencionar, es importante, que de unos tres centímetros de longitud, es todo. Pero así hay que estar al pendiente de que no tenga tumoración. Porque en este caso pudiera ser maligna, y hay que estar al pendiente, para adelantarse, para anticiparse, antes de que este cáncer aparezca. Bueno, la mayoría de los tumores va a aparecer en la zona de unión de ectocérvix y endocérvix. Ya veo que son como tres centímetros, sí, en la parte baja del cuello del útero. Bueno, en el cuello del útero, pues en la parte inferior del cuerpo del útero, o matriz también. Entonces, la mayoría de los tumores van a aparecer en la zona de unión de ectocérvix y endocérvix. Normalmente, en las células de la superficie del cuello uterino, en el cuello. Ahí aparece ese tipo de padecimiento. Entonces, existen dos tipos de células en la superficie del cuello uterino. Escamosas y columnares. La mayoría de los cánceres de cuello útero, de cuello uterino, son carcinomas de células escamosas. El cáncer de cérvix, o también se le llama cáncer cervical, recibe el nombre de la pared del cuerpo en donde empiezan. Al igual que en el resto de los cánceres, aparte se clasifican en relación al tipo de células donde se generan. Antes del desarrollo definitivo de un cáncer de cérvix, aparecen, aquí está el pendiente, aparecen cambios premalignos. Sí, la displasia o neoplasia cervical, la tumoración en las células. Estos cambios pueden aparecer incluso años antes. Se avisa con antelación, con anticipación, hasta con años. Antes de que se desarrolle el tumor. Ahora, hay que tomar en cuenta esto. Casi todos los cánceres cervicales son causados por el virus del papiloma humano. Aquí interviene un virus. Virus del papiloma humano. Ahora, los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer de cérvix son Pues, inicio de relaciones sexuales a una edad temprana. Tener múltiples parejas sexuales. Tener una pareja o múltiples parejas que realicen prácticas sexuales de alto riesgo. Sí, tener relaciones sexuales de alto riesgo. Y aparte, no se lleva una pauta de revisiones ginecológicas anuales cada año. Hay que acudir a una revisión anual. Ahora, también tiene que... Pues, gran importancia, ¿no? El sistema inmunitario. Cuando eso está debilitado puede aparecer este padecimiento tan severo. Síntomas. Tenemos que analizar los síntomas. Generalmente hay hemorragia vaginal anormal. Hemorragia vaginal anormal. Ahora, en las fases tempranas del cáncer de cérvix o cáncer cervical, no se presentan síntomas. Sin embargo, ya cuando el tumor está más avanzado, más crecido, pues los signos son hemorragia vaginal anormal, entre reglas. Otra, las relaciones sexuales. O incluso la menopausia. Hay hemorragia. Cuando no debe de haber, ¿verdad? Porque ya se está en la etapa menopáusica y ya no hay sangrados. Ya no hay reglas. Sin embargo, puede aparecer una hemorragia vaginal anormal. Hay dolor o molestias durante las relaciones sexuales. Hay dolor de espalda, fatiga, dolor pélvico. Hay infromación en una pierna. Hay pérdida de peso inexplicable. Hay filtración de orina o heces por la vagina. Se filtra. Bueno, el tumor de cáncer cervical puede crecer de forma local, pero también puede extenderse por la vagina, incluso hacia el cuerpo del útero. Dependiendo en qué dirección crezca, puede afectar a la vejiga, si crece hacia adelante o al recto, si se desarrolla hacia atrás. También puede diseminarse a través del sistema linfático o a través de los vasos sanguíneos. O sea, se puede diseminar. O sea, ir a otra parte, abarcar otra parte. En este último caso, incluso puede afectar, aunque se considera distancia, puede afectar a hígado, a pulmones, a huesos. Entonces, ese es el tipo de padecimiento que, pues hay que anticiparse, ¿no? Conociendo, ¿qué lo causa? Esto nos ayuda bastante, ¿no? Para tener los cuidados respectivos, apropiados y con oportunidad. Bien, hagamos un recuento, un resumen, ¿no? El cáncer de cervix, también conocido como cáncer cervical o cáncer de cuello uterino, es un tipo de cáncer que se desarrolla en las células del cuello uterino, la parte inferior del útero, que se conecta con la vagina. El cáncer de cervix es una de las principales causas de fallecimiento por cáncer en mujeres, en todo el mundo, ¿eh? Pero es altamente prevenible y tratable cuando se detecta en etapas tempranas. Las causas, ¿no? Recordemos, el principal factor de riesgo para el cáncer de cervix es la infección persistente, ¿no? ¿Sí? Puntualicemos aquí. El principal factor de riesgo para el cáncer de cervix es la infección persistente por ciertos tipos de virus del papiloma humano, especialmente los tipos de alto riesgo. Ahora, otros factores de riesgo incluyen el tabaquismo, el inicio temprano de la actividad sexual, múltiples parejas sexuales, una inmunidad debilitada, Claro, también hay que tomar en cuenta los antecedentes familiares de cáncer cervical. ¿Síntomas? En las etapas tempranas, recordemos que el cáncer de cervix generalmente no presenta síntomas. A medida que avanza, pueden aparecer síntomas como sangrado vaginal anormal entre los periodos menstruales o después de una actividad sexual o después de la menopausia. Hay flujo vaginal inusual con dolor o cambios en su cantidad o apariencia. Hay dolor durante las relaciones sexuales y hay dolor pélvico persistente. ¿Sí? Consideremos todo esto, ¿no? Ahora vamos a recordar, ¿no? Que sí hay que puntualizar bien, ¿no? Entrar a detalle. Porque los síntomas y signos del cáncer de cervix pueden variar según la etapa, según la progresión de la enfermedad. Y recordemos siempre, ¿no? Que el cáncer de cervix, en etapas tempranas, a menudo no causa síntomas evidentes, ¿no? Solo a medida que avanza. Veamos qué pasa cuando ya aparecen los signos y síntomas. Hablábamos de un sangrado vaginal anormal, que es el síntoma más común del cáncer de cervix, el sangrado vaginal anormal. Entonces puede manifestarse como sangrado entre periodos menstruales, sangrados después de tener relaciones sexuales, sangrado después de la menopausia, o sangrado más abundante o más prolongado durante el periodo menstrual normal. Sangrado después de la menopausia, ya lo consideramos, ¿no? Pero este, sangrado más abundante o más prolongado durante el periodo menstrual normal. El normal, pues ahora sí, se presenta con demasiada abundancia. Platicamos también del flujo vaginal anormal, porque hay cambios, ¿no? En el flujo vaginal. Puede volverse más abundante, puede tener un olor desagradable, o puede tener un color diferente como marrón, rosado, o con sangre. El olor pélvico. A medida que el cáncer de cerevis progresa, es posible que experimente dolor o molestias persistentes en la pelvis. Esto puede incluir dolor durante las relaciones sexuales, o dolor en la parte baja del abdomen. También hay cambios urinarios. Ya en casos más avanzados, el cáncer de cerevis puede afectar la vejiga, y entonces puede causar síntomas como dificultad para orinar, una necesidad frecuente de orinar, o bien la presencia de sangre en la orina. Incluso puede haber cambios intestinales. Si el cáncer de cerevis se propaga a los tejidos cercanos, pues también puede afectar a los intestinos y causar síntomas como estreñimiento. O sea, recordemos, puede causar estreñimiento. Pueden aparecer heces con sangre. O puede haber dolor al defecar. Dolor intenso, fuerte. Postrante, definitivamente. Es lo que hay que considerar, ¿no? Estar atento a todo esto. También, hay que analizar las consecuencias, ¿no? De no atender el padecimiento oportunamente. O sea, que si el cáncer de cerevis no se trata o no se atiende adecuadamente, pueden surgir una serie de consecuencias graves. Por ejemplo, el avance y la propagación del cáncer. ¿Sí? El cáncer de cerevis es una enfermedad progresiva. Si no se trata, las células cancerosas pueden invadir los tejidos circundantes, como la vagina, el útero, los ligamentos pélvicos, también los órganos cercanos, como la vejiga o el recto. Además, el cáncer puede diseminarse a través del sistema linfático, a través de la corriente sanguínea, a otras partes del cuerpo. A eso se le llama metástasis, ¿no? Decimos, el cáncer está haciendo metástasis. Hay que atajarlo, ¿no? Puede haber complicaciones graves. Daño a los órganos cercanos. Obstrucción de los tractos urinarios o el intestinal. Hay obstrucción, si es que no se atiende. Ese dolor pélvico crónico, ¿no? Puede provocar insuficiencia renal. Claro, hay problemas de fertilidad. Y hay dificultades sexuales. Es entendible. Sí, hay mayor dificultad en el tratamiento. Pero vamos a utilizar nuestras plantas, que son, con las acciones terapéuticas que se requieren, muy apropiadas para seguir un tratamiento de apoyo, ¿no? Preventivo, oportuno, de ayuda o adyuvante, es lo que podemos hacer en el volar. Bueno, vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Ahora vamos a, bueno, platicar de los recursos de los cuales disponemos en el volar. para tener padecimientos severos, ¿no? Difíciles, postrantes. Bien, podemos mencionar las hierbas suecas, ¿no? Las hierbas suecas son una mezcla tradicional de hierbas medicinales utilizadas en la medicina herbal escandinava. tienen propiedades beneficiosas para la salud. Podemos nosotros analizar, ¿no? Para conocer este tipo de compuesto vegetal, porque es un compuesto vegetal. han sido desde siempre, ¿no? Las hierbas suecas promovidas tradicionalmente por los beneficios para la salud en varios aspectos, ¿no? Tiene atributos que se le han atribuido a las hierbas suecas. Por ejemplo, en lo que nos atañe, pues tiene que ver con el sistema inmune, ¿no? Bastante, ¿no? Entonces, es un estimulador del sistema inmunológico. Algunas investigaciones científicas sostienen que las hierbas suecas pueden fortalecer el sistema inmunológico y aumentan la resistencia a enfermedades e infecciones. O sea, desde un inicio nos va favoreciendo, ¿no? Puesto que la presencia de un virus es el que pone en riesgo la salud del paciente. Entonces, pues aquí hay que empezar con esto, con el virus, ¿no? Hay que atacarlo, hay que desactivarlo. Es del papiloma humano. Algunas cepas son sumamente agresivas, ¿no? Y esas son de las que hay que cuidarse bastante. Hay que utilizar un buen recurso para frenarlas, desactivarlas, que no sigan causando la afectación. El sistema inmune, entonces, tiene que estar desde el inicio, decimos, atacando el virus. Hay que tomar la planta, entonces, desde un principio, ¿no? Cuando aparezcan las primeras molestias, cuando aparezca el primer sangrado anormal, pues habrá que aterrizar ya desde ese momento las hierbas suecas o herbas suecas, que también se les dice de esa manera, es más correcta. Para evitar, ¿no? Tomoraciones, hay que emplear el recurso cuando puede tener más efecto, cuando es más contundente. ¿Qué otros beneficios? Bueno, hay una digestión y función gastrointestinal corregida, porque sí mejoran la digestión. En este caso, ya vimos que puede aparecer un estreñimiento cuando se padece el cáncer de cérvix. Entonces, hay que atenderlo con el mismo recurso que es una combinación de plantas. No es de México, ya vimos, ¿no? Que es de otra cultura. En la medicina herbal, escandinava. De allá proviene, pero aquí se utiliza bastante, ¿no? Por lo mismo de que pues es para una situación difícil, ¿no? Bueno, propiedades antiinflamatorias, sí, tiene propiedades antiinflamatorias que pueden atender el dolor, la inflamación en el cuerpo. Hay una mejora en la circulación sanguínea, ¿sí? ayuda a reducir problemas relacionados con la mala circulación, incluso ayuda hasta en las varices, ¿sí? Tiene efectos relajantes, efectos calmantes. Y esto es importante porque ayuda a sobrellevar el estrés, la ansiedad, para que la persona tenga una buena promoción del sueño, para que duerma y descansa, pues para recuperar las fuerzas, ¿no? ¿Qué plantas lleva? Lleva varias, ¿eh? Podemos platicar las propiedades de cada una. Lleva ajenjo, tiene propiedades antioxidantes y antimicrobianas, es lo que ocupamos. También lleva mirra, ya saben que tiene propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes. Esos efectos son importantes. Lleva río barbo. Se ha utilizado el río barbo en la medicina tradicional china por sus propiedades, ¿no? Laxantes, digestivas. Tiene un alto potencial antioxidante y antiinflamatorio. El aloe vera, la sábila, ¿no? Que conocemos. Ya ven que se ha estudiado bastante, ¿no? Hay investigación a pasto, ¿no? Acerca de sus propiedades antioxidantes. O sea, para prevenir, ¿no? Se ha utilizado en diversas formulaciones el aloe vera. Para, incluso para quemaduras, ¿no? Para heridas, para infecciones en la piel. En este caso, para la tumulación, ¿no? Entonces, pues habrá que utilizar este buen recurso, ¿no? Muy efectivo. Entonces, pues, en resumen, los ingredientes utilizados en las hierbas suecas han sido ampliamente investigados. Varios beneficios que ya mencionamos son los que contiene. Es una combinación. Entonces, hay que aprovechar que, pues, tiene mucho con nosotros este tipo de compuesto. En general, aunque nace allá en la zona del viejo mundo, como compuesto, pues aquí tenemos las plantas. Se hace la combinación igual. No es un secreto, no es un, una formulación tipo tabú, ¿no? Es del dominio. Entonces, se sabe la mezcla, se hace la mezcla y está siempre disponible en cualquier lugar. Ahí son las plantas, ¿eh? Nada de patentes, secretos y misterios, ¿no? Se da a conocer porque la misma gente hace la difusión una vez que recibe los beneficios, pues ya está por todas partes la información acerca de los compuestos. Acerca de las mezclas herbales efectivas como esto. Bueno, vamos a pedirle a Vero Félix que nos platique más acerca de cómo utilizar efectivamente y en qué otras circunstancias utilizar las herbas suecas. Sí, mejor. Adelante, te escuchamos, bienvenida. Hola, Rodrigo, gracias por la invitación. Bueno, pues este compuesto, las herbas suecas que se ha utilizado ya desde hace mucho tiempo. Vemos que en muchas culturas ya desde hace bastante tiempo y en la antigüedad, pues utilizaban plantas que sean de este sabor un tanto amargo para ayudar a mejorar en muchos padecimientos. Esta era parte de su dieta, era parte de su dieta diaria para que así, bueno, pues pudieran evitar pues muchos trastornos en el organismo. Pero vemos que hoy en día, pues el sabor dulce, que es un sabor básico de los cinco principales que pues son únicos y que se han aceptado ya de manera global hoy en día y que, bueno, pues esto porque tiene pues este un sabor placentero y que pues en muchas veces puede volver adicto a la persona. Cada vez tiene que estar consumiendo cada vez más dulce para que, bueno, pues su cerebro pues se pueda sentir bien y, bueno, pues esto afecta porque, bueno, primeramente pues carece de muchos nutrientes y, bueno, pues es una trampa también que le ponen más a los alimentos para que usted se vuelva adicto y que también, pues se pueda estar consumiendo ya pues muchos productos. Entonces tenemos que evitar este tipo de productos, los azúcares, para que, pues el organismo pues no tenga que estarse enfermando cada vez más y, bueno, pues ahí ya aparecen también pues muchas enfermedades. Principalmente, bueno, pues usted va a ver que si usted deja de consumir azúcares refinados, pues va a mejorar su circulación, va a ayudar a mejorar su memoria, ya no se va a sentir fatigado, va a tener también pues buena digestión porque todos estos azúcares que le agregan a muchos alimentos, pues afectan también a la digestión y por eso siempre tiene inflamación estomacal, inflamación en el intestino y por esa razón también luego dicen que todos los alimentos les hace daño. Entonces, en el caso de que ya se tenga este tipo de síntomas, pues vamos a hacer el uso de este tipo de plantas como son las hierbas suecas que, bueno, pues nos va a ayudar a mejorar esta digestión. Este sabor amargo pues va a ayudar a estimular la saliva y también los jugos gástricos y entonces que vamos a tener aquí que nos va a ayudar a mejorar la digestión, va a ayudar a estimular al hígado para que tenga un correcto funcionamiento y así también para que usted tenga una buena digestión de las grasas. Entonces, es importante que se ocupe ya en la dieta diaria este tipo de plantas para que, pues usted pueda tener pues esta, pues esta recuperación, que no tenga fatiga, va a permitir a disminuir también la sensación de hambre y bueno, pues va a ayudar también al mismo tiempo a mejorar el metabolismo. Como bien ya le decía, va a ayudar a que no tenga fatiga, que no tenga ansiedad, que no tenga estreñimiento y pues por obvia razón también pues ayudar a mejorar el metabolismo para ayudar a atender la obesidad. Entonces, con estos usos que ya le damos a las hierbas suecas, pues también nos va a ayudar a muchos tipos de casos como cuando se retiene líquidos. Estos líquidos que se retienen ya en los tejidos, pues va a evitarlos y cuando ya se tiene este tipo de padecimientos, este DEMA, pues va a ayudar a facilitar que se vaya drenando, que vaya quitando también el exceso de grasa como pasa también en muchas ocasiones. Cuando tienen ya la piel de naranja, también pues va a ayudar a mejorar la reducción de grasas, evita que se tengan pues esta formación de ateromas, de depósitos de grasa en las arterias. Como bien ya le decía, también ayuda a disminuir el apetito, mejora también pues esta digestión y va a evitar a que se tenga cálculos biliares o tratarlos también, por supuesto, que se vayan deslavando los cálculos y se vayan retirando del organismo para que así su vesícula esté limpia y también pues su hígado pueda funcionar correctamente. Si usted padece siempre de gases, de estas flatulencias, de inflamación estomacal, utilice las hierbas suecas que de verdad le va a ayudar bastante a mejorar la digestión. Esto lo debemos de tener también pues en el botiquín, si lejos de estar teniendo pues varios medicamentos que luego a veces duele la cabeza y ya vamos por un medicamento. Tantito duele el estómago y otro medicamento. Entonces, en vez de estar ocupando ese tipo de productos, vamos a utilizar plantas que no solamente nos va a quitar el síntoma de momento, sino ayudar a atender pues el padecimiento, ayudar a mejorar también la limpieza del organismo para que su sistema inmune también esté fuerte y evite todo este tipo de trastornos. Y entonces, si su organismo pues va a estar limpio, también se va a dar cuenta en su piel, ¿sí? Su piel va a ir mejorando, se va a tener mejor humectación, va a estar libre de manchas, no va a tener acné y bueno, pues va a ayudar a combatir todo este tipo de trastornos como en el caso de la celulitis. Entonces, las plantas también como las hierbas suecas pues tienen pues muchos nutrientes, tienen minerales, muchas de ellas tienen vitaminas que pues nos va a ayudar a mejorar todo nuestro organismo y así mismo para evitar pues muchos trastornos, ¿sí? Este sabor amargo de verdad que le va a ayudar bastante para su organismo a que debernos acostumbrarnos a estar tomando plantas que tengan este tónico amargo para que ayude a mejorar también el proceso de los riñones, ayuda a mejorar su funcionamiento, va a ayudar a que se tenga una buena limpieza del organismo y como bien ya le decía también ayuda a mejorar el peristaltismo del intestino para evitar así a que se estén reteniendo pues muchas toxinas en el intestino y bueno, pues esto no nada más se retiene ahí todas las heces sino que se van llevando todas las sustancias tóxicas al organismo hacia la sangre y por eso luego tienen dolor de cabeza. Entonces hacemos el uso de las hervas suecas para atender todo este tipo de trastornos Rodrigo. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos ya estamos aquí preparados y listos para elaborar sus fórmulas herbales para que usted atienda sus padecimientos utilizando el recurso bondadoso de las plantas medicinales y los suplementos. Solicite su fórmula y con gusto la elaboramos. Nos ayuda bastante si nos apoya proporcionar un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula para que le llegue pronto para que no haya tardanza. Entonces sí, proporciona un correo electrónico y de esta manera le llega más pronto su fórmula. La fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la encuentre siempre disponible. puede buscar varias fórmulas para ver cuál es la que usted necesite incluso la puede adquirir en la tienda en línea o bien puede enviar una fórmula directamente a un familiar a un cercano utilizando la tienda en línea sin que tiene la ventaja de que el envío el flete no tiene costo. Bueno, para que visite la página entonces anotamos la dirección de la siguiente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, puede usted comunicarse si así lo desea a través de las plataformas sociales de internet puede comunicarse a través de twitter arrobalavos guión bajo del ángel arrobalavos guión bajo del ángel o bien puede comunicarse a través de facebook con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México y le recuerdo que este programa tiene repetición a las nueve de la noche por internet le doy la página por si desea escucharnos a las nueve de la noche www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores bueno es tienda en Ecatepec avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al laboratorio salud digna y estación del Mexibus estación San Cristóbal de la línea amarilla en Ecatepec de Amoros Estado de México anotamos el teléfono para informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es del lunes al sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde tienda en Texcoco tiene autorizada Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tiene la villa ciudad de México en la villa en calle Garrido número 203 entre calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación de metrobús estación Garrido y a una cuadra de la estación del metro estación Villa Basílica teléfono anotamos 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tiene en el pasaje catedral ciudad de México catedral metropolitana bueno ubicación República de Guatemala número 10 interior 122 República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico de Ciudad de México atrás de la catedral repito el teléfono anotamos 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 metro que queda cerca metro Zócalo tienda en Charco Estado de México ubicación avenida Cuauhtémoc 36 entre calle Rivapalacia y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Díaz Cobarbios Estado de México el teléfono lo anotamos 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda Naucalpan Estado de México San Bartolo Naucalpan en avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpan avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpan Estado de México frente al salón de eventos Flamingos teléfono anotamos 55 53 53 57 24 74 55 53 57 24 74 en Naucalpan no se lo olvide bien momento de elaborar nuestra formulación en atención y prevención cáncer de cervix o cáncer de cuello uterino o bien cáncer cervical son sinónimos cuando se presenta hemorragia vaginal anormal entre reglas o tras las relaciones sexuales o incluso ya en la menopausia dolor o molestia durante las relaciones sexuales dolor de espalda fatiga dolor pélvico inflamación en una pierna pérdida de peso inexplicable filtración de orina o heces por la vagina cambios en el flujo vaginal que puede volverse más abundante puede tener un olor desagradable o tener un color diferente marrón rosado o rojo sangre bueno o sangre hay dificultad para orinar una necesidad frecuente de orinar o sangre en la orina bien la fórmula es la siguiente vamos a anotar la fórmula coadyuvante es la siguiente herbas suecas guamis pavo de arco azumate de puebla meloncillo hierba del negro menciono de nuevo herbas suecas guamis pavo de arco azumate de puebla meloncillo hierba del negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento y se aplican lavados vaginales con el mismo té recipientes separados entonces se utiliza se utiliza antes de cada alimento tomado y lavados vaginales una o dos veces al día suplementos que suplementos vamos a utilizar utilizamos hipericón arginina arginina con zinc orégano de monte shiitake nuevamente hipericón arginina con zinc orégano de monte shiitake de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento suplemento adicional suplemento que es para fortalecer el sistema inmune y coadyuvante de esta fórmula el ixite que contiene noni hawaiano el ixite que contiene noni hawaiano la clave es 1809 clave de 1809 el ixite con noni hawaiano se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman ya vía telefónica que requieren sus fórmulas claro vamos a elaborarlas en este momento iniciamos buenos días con quien hablo con marta gonzález bien adelante te escucho si doctor mire yo soy diabética e impertensa si me duele la cabeza todos los días dolores como lo oí una vez en el radio todo lo que usted dijo dolores severos de cabeza todos los días me duele la frente toda la cabeza en general si que más y aquí estoy es muy raro el día que no me duele es muy muy raro el día que me siento un poquitito pero a los días ya está siempre o sea eso es siempre 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 tengo ya muchos años así y ahorita he padecido de unos meses para acá no me duermo en toda la noche no me duermo tengo insomnio no me duermo ni con fármacos ni con nada entonces el dolor todavía es peor todavía el dolor de cabeza todavía es peor que más tienes pues si lo propio de la diabetes pues mucho decaimiento no tengo energía me da muchísima hambre pero como pues si si llevo la dieta pero hay veces que pues no la hambre me hace comerme algo porque a mi me da mucha hambre bueno que edad tienes 56 cuánto pesas 52 tu estatura no 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 sé bueno no te preocupes me importa mucho con esto podemos elaborar ya tu fórmula también tengo los calambres que me dan en las madrugadas hay veces los chamurros me levanta una bola de repente y me duele horrible hasta que me sobo se me quita bueno vamos a usar nuestros recursos para atenderte entonces utilizamos lo siguiente vamos anotando utilizamos tequiligua utilizamos cúrcuma rosa de china angélica crisantelo también espino álvar en la fórmula en los siguientes tequiligua cúrcuma rosa de china angélica crisantelo espino álvar mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor hay que tomar antes de cada alimento antes de cada alimento ahora suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos melatonina utilizamos espirulina aceite digo de bacalao también utilizamos también polen de flores entonces la fórmula fue la siguiente para suplementos melatonina lugar porfón con vitaminas y minerales aceite de bacalao polen de flores de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo con la señora manuela bien manuela adelante te escucho bueno yo tengo problemas con mi sobrino pero es para tu sobrino la fórmula si ah es para el sobrino que edad tiene el sobrino 6 años 6 años pero a 6 años bueno entonces problema con testículos a él no le crecieron los testículos después le hicieron una operación y ya se le bajó porque no se le había bajado ya cuando se le bajó ya está bajado pero ahora uno de ellos está como gelatiloso no está como que no maduró entonces yo quería saber de una fórmula para que se pudiera madurada ajá madurada continúa el desarrollo y sus huesos están no tienen la suficiente calcio no ves pero y es que él está muy alto a su edad está alto para su edad pero que tienen sus huesos los ves frágil los ves largos que es que lo ves bueno el doctor bueno le vuelve a hacernos el doctor le dijo que no tenía mucho calcio bueno que más nada más bueno entonces para el sobrino vamos a buscar que su desarrollo continúe entonces hagamos la fórmula para él lleva lo siguiente lleva para Brasil alba jaque también la de guerrero paro de sol bambú chino también salvia de bolita fue lo siguiente paro Brasil alba jaque damiana de guerrero paro de sol bambú chino salvia de bolita mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor lo tienen que tomar después de cada alimento después de cada alimento suplementos aceite de semilla de uva levadura de cerveza aceite de hígado de bacalao también y utilizamos nada más con eso suficiente aceite de semilla de uva levadura de cerveza aceite de hígado de bacalao una de cada una y que se tome estas cápsulas antes de cada alimento antes de cada alimento me gusta atenderte bueno vamos a pedirle a Vero Félix que nos platique más adelante te escuchamos bienvenida pues vamos a seguir hablando de las hierbas suecas que se utilizan bastante para atender pues todo el organismo primeramente pues ya vemos que nos va a ayudar a mejorar la limpieza del organismo va a ayudar también en muchos padecimientos que tienen que ver con hongos con bacterias sobre todo vemos que muchas personas que tienen hongos en las uñas de las manos de los pies y bueno pues estas hierbas suecas les va a ayudar bastante a que se vayan eliminando todos estos hongos y así mismo va a ayudar a eliminarlos totalmente ya del organismo para que no tengan que estar ocupando pues siempre pues todos estos esmaltes que luego hacen supuestos para atender pues los hongos y también pues para ayudar a que el sistema inmunológico pues esté en buenas condiciones para que así mismo bueno pues todas las bacterias que estén en el medio también pues algunos hongos pues no les afecte en cuanto a su organismo y así mismo también pues les ayude a mejorar la circulación que les ayude a mejorar el sistema inmunológico entonces lo que puede hacer usted en forma externa pues es pediluvios o maniluvios de esta planta de estas plantas que son las hervas suecas hacemos el té un poco pues más con unas dos cucharadas soperas por ejemplo para cada litro de agua para que pueda meter los pies durante unos 10 minutos y así mismo también pues esté actuando de forma externa y bueno pues usted pueda estar mejor en este tipo de casos para atender pues los hongos en las uñas de los pies rodrigo bueno ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía y también gracias Vera Félix por tu participación gracias a ti rodrigo que estén bien todos me despido con una frase de Sócrates el secreto para plenitud es muy simple compartir hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación Gracias por ver el video